La cerradura electrónica inalámbrica NDE de Schlaje hace parte de la plataforma tecnológica Engage. Engage es una aplicación que conecta a personas con sus accesos, haciéndolos más eficientes, inteligentes y ahorrando costos. Hoy en día muchos edificios usan tecnologías de control de acceso para proteger su entrada principal y puertas interiores. La tecnología Engage le proporciona seguridad y control en lugares como oficinas, data centers, proyectos de vivienda estudiantil, entre otros. Puede elegir entre la sencillez del sistema Standalone o la tecnología de un sistema totalmente integrado. Engage le proporciona un nivel superior de conveniencia y eficiencia. Los productos con tecnología Engage se ajustan a todos los tipos de proyecto y presupuesto. Además, puede adaptarse y crecer con las necesidades cambiantes de su negocio. Ya que las cerraduras son totalmente inalámbricas, pueden ser instaladas en la mayoría de puertas interiores en cuestión de minutos, sin cambiar las preparaciones para cerradura cilíndrica ya hechas en la puerta. La única herramienta que necesita usar es un destornillador. El portafolio de Engage incluye una aplicación totalmente conectada a la nube, que hace que sea sencillo administrar sus cerraduras electrónicas y credenciales desde cualquier lugar. La tecnología Engage también le ofrece la flexibilidad de actualizar sus cerraduras y credenciales usando la red Wi-Fi del edificio, para hacerlo de forma diaria y automática o usando la aplicación Engage directamente, para realizar cualquier actualización de forma inmediata. También puede escalar su nivel de seguridad y eficiencia al conectar su cerradura Schlaje NDE con un panel de control de acceso de una de nuestras compañías aliadas, usando una conexión Wi-Fi para actualizaciones diarias o en tiempo real con nuestro sistema Engage Getaway. Con la ayuda de uno de nuestros distribuidores autorizados, la aplicación gratuita Engage puede ser usada para configurar cada uno de sus accesos y conectarlo a su sistema de control de acceso. Una de las características más destacables de Engage es el darle a sus usuarios la conveniencia de usar su credencial en varios accesos del edificio. Las cerraduras NDE de Schlaje con tecnología Engage son compatibles con la mayoría de tarjetas de proximidad e inteligentes, incluyendo nuestras credenciales Aptik. Los usuarios también pueden acceder a sus puertas usando su smartphone como credencial móvil. Aptik Mobile es una aplicación sencilla que ofrece la conveniencia de usar su propio smartphone, proporcionando protección adicional en caso de pérdida, seguridad que no ofrecen las tarjetas tradicionales. Llaves perdidas, cambios de guardas y puertas cerradas accidentalmente son cosas del pasado. Al reducir el tiempo de instalación, su negocio puede continuar moviéndose sin interrupciones. Al ser totalmente inalámbrica y diseñada específicamente para puertas interiores, ahora es más económico tener accesos controlados con credenciales electrónicas. ¡Verdadera innovación! Para conocer más, por favor visite a legionengage.com ¡Gracias! ¡Gracias!